El pasacalles pasen y vean martes 20 de marzo en plena campaña electoral, un día tremendamente de contrastes como decíamos al principio porque por una parte hoy es un día para saludar a la primavera que llega y también para recordar que la nieve y el frío, el invierno es difícil de arrinconar porque evidentemente hasta ahora ha tenido un reinado indiscutible, muy seco pero tremendamente eficaz para que muchas de las ilusiones en muchas de las casas de los hogares de esta tierra acabarán en estado de geridez absoluta. No hay esperanza para muchos uvetenses, para muchos ciudadanos de esta tierra, de la comarca de La Loma. El paro ha llegado y ha formado parte consustancial de sus vidas. La escasez que también será una forma de predisponer a muchos ciudadanos a participar o no en la convocatoria del 25M de la que queremos hablar. El 25 de marzo está a la vuelta de la esquina este próximo domingo y hemos asistido a una campaña que ha tenido un poco de todo en nuestra tierra. Decíamos falta de referencias concretas a proyectos de infraestructuras por aquello de la austeridad, de la tijera, se presumen que van a llevar un ritmo lento, en algunos casos prácticamente van a quedar en el baúl de los recuerdos, no se van a poner en marcha cuando eran proyectos que estaban pendientes. Por otro lado, pequeñas miserias locales, pequeños enfrentamientos, controversias en torno a un programa de gobierno, el de la Junta de Andalucía, que se publicita a través de la web del PSOE y que critica el Partido Popular o unos caramelos con propaganda del PSOE que acaban en un colegio y forma parte de la denuncia de la directora de ese centro educativo. Unas pancartas que se sitúan un poco a través de un acuerdo tácito entre partidos que proviene de campañas precedentes pero que no ha contado con la preceptiva autorización y que el alcalde Robles retira este pasado fin de semana. No olvidemos que pancartas que cruzasen calles pues tan solo tenían básicamente el Partido Socialista e Izquierda Unida, no el Partido Popular y por tanto esa retirada ha perjudicado básicamente a estos partidos, ha creado también el malestar o ha generado el malestar de Izquierda Unida, de Luis Fernández, su concejal, uno de sus dos concejales. Son pequeños asuntos en esta campaña electoral que ha tenido otros grandes trazos, otros grandes titulares como por ejemplo el tema del PER, se incluye o no en el presupuesto, en los presupuestos generales del Estado 2012, el PP dice que sí, el PSOE ha dejado caer que tal vez no, la posibilidad del copago sanitario, en fin, otra serie de propuestas que han estado sobre la mesa y que han conformado el desarrollo de esta campaña. Nos abocamos al desenlace de una mayoría absoluta del Partido Popular como planteamos en una edición del Pasacalles hace unos días en el inicio de esta misma campaña electoral. ¿Qué piensan nuestros contertulios? Vamos a trasladar esas dudas, vamos a buscar esas opiniones con media docena de nuestros habituales tertulianos. ¿Qué piensa Vicente Ruiz Fuentes? Buenas tardes Vicente. Buenas tardes. De esta campaña electoral, de sus tintes locales, localistas y de sus grandes titulares. Pues que es una campaña, desde mi modesto punto de vista, completamente descafeinada. No hay el empoje de otras ocasiones, yo que sé, algunos pues tendrán la desgana del barrunte de la victoria y para qué luchar y otros van a tener la desgana del barrunte de aquí nos vamos todo al precipicio y para qué vamos a luchar. Pero no se ve empuje de ningún tipo y además tampoco se ven propuestas ni firmes ni muchísimo menos. Tú antes habías estado hablando de, pues no sé, de la cuestión de las infraestructuras que de la provincia. Contra, hay que ver que en cuestión de 30 años la única infraestructura entre VDI y Baeza, dos ciudades patrimonio de la humanidad, ya ha sido un remedio de no sé qué, de vías rápidas rellenas de rotondas y para ustedes contar y no hay más. Con limitación de velocidad y grandes farolas. Exactamente, yo antes llegaba a Baeza más rápido por la carretera de doble sentido que por esta. En fin, y cuestiones tales como ya la ya, pues prácticamente casi dejada de la mano del señor de la autovía de Levante de Linares a Albacete y para qué vamos a hablar de la famosa autovía de... vamos, que no. Y aquí en Uveda, pues, ¿qué querés que te diga? Es que no veo absolutamente nada de nada, totalmente descafinado. A nivel provincial, pues bueno, todavía se están peleando y las únicas noticias que pueden llegar, pues yo que sé, es el Vamos Todauna como el Fuente Ovejuna, que parece ser en Sevilla, provincia que ya se daba por perdida prácticamente por el PSOE y que dice, y hasta ahora es manga, perde cinco días antes y se ponen a pelearse a ver si ganamos. No, no le entiendo. Una campaña completamente llena de propósitos, plana, de lo que se diría ahora mismo con un perfil completamente plano, donde nadie ha hecho propuestas de ningún tipo. Lo uno es porque tienen mucho que callar y seguramente lo otro es porque tienen poco que decir. Ya. ¿Y cómo lo has visto tú, Paco Sánchez Fonta? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. La campaña electoral, la campaña electoral está... esta es la última elección que llevamos un año y medio en constante periodo electoral, lo cual en tiempos de crisis tampoco es muy positivo, pero bueno, son elecciones, elecciones hay que hacerlas. Y en estas elecciones, pues, se está jugando un partido, pues, el último reducto que tiene en España. El último reducto era un autónomo más grande, con más población, con más poder. Y según todas las encuestas, pues, va a perder el gobierno en Andalucía. Y yo lo que tengo que decir es que yo la encuesta no me la creo. Esta vez no me creo ninguna encuesta porque la suma de PSOE y la izquierda unida puede ser que llegue a 55, que es la mayoría absoluta. Entonces, ese pacto que ya está medio firmado y medio hecho, pues, puede hacer que mucha gente del PP, pues, no sé, que se quede en su casa el domingo y luego por la noche, como tantas veces les ha pasado, se queden con la cara de tonto diciendo, pues, otra vez ha perdido la arena. Entonces, pues, que no se... No, no es eso precisamente lo que se vislumbra, ¿eh? Lo que se vislumbra no es eso, sino una participación importante de los simpatizantes del Partido Popular y tal vez un poco la desmovilización esté en el otro bando, ¿no? Por aquello de que un electorado potencial del PSOE y de Izquierda Unida se encuentren en situación económica personal, pues, mala o muy mala y eso tampoco invite mucho a la participación. Es lo que los sociólogos y los analistas se están poniendo sobre la mesa, ¿eh? Y no esa visión de que la derecha no se va a movilizar este domingo, ¿no? Bueno, el caso es que... ¿Qué van a decir los políticos de Úbeda? El PSOE, ¿qué va a decir de Úbeda? ¿Qué puede decir el PSOE? Vamos, aquí me gusta que las cosas queden claras. Aquí se ha comentado, comenté un diablo de la escuela tallera. En Úbeda llevamos 24, 25, 26 años consecutivos con escuelas tallera. Escuelas tallera que van dedicadas a jóvenes entre 18 y 25 años, con dos años de formación, etc. Y por primera vez en la historia, una escuela tallera solicitada en enero del año 2011, es decir, con el gobierno, bajo el gobierno de la anterior corporación, ese es el plazo de solicitud, se resuelve en noviembre con la sorpresa para todos de que se deniega para Úbeda. Y dicen que es por cuestiones técnicas del proyecto. Bueno, pues si el proyecto hay un periodo para subsanar las cosas, siempre hay un periodo de subsanación. Febrero, marzo, se podía haber subsanado lo que fuera. Y fue un proyecto presentado por la anterior corporación, se deniega. Cuando en toda la provincia, las casas de oficio, los talleres de empleo, las escuelas talleres, se ha procurado, si eran 20 alumnos, 15, si eran 15, 12, es decir, dar algo a todos. O sea, con recortes, pero darle algo a todos. Recortes que por curiosidad vienen de la misma consejería donde faltan los mil millones, según ha dicho la fiscalía que faltan en el tema de los aires, pero en fin. Entonces, ¿qué van a decir? Cuando llegan y quitan eso a Úbeda, pues es que no pueden prometer nada. Hay un convenio cultural con la Consejería de Cultura para el tema de la Plaza de los Toros que, según se firmó antes. ¿Dónde está ahora? La Consejería de Cultura, ¿dónde está ahora? No está en ningún sitio. Hay una solicitud de 7 millones de euros a los fondos FEDER del Ministerio de Política Territorial que se pidió antes. Y ahora, en octubre, en septiembre-octubre, se denegaron esos 7 millones de euros para adecuación turística de la ciudad, patrimonio de la humanidad. Se denegaron. Y ha tenido el Ayuntamiento que recurría al contencioso administrativo, así por vía judicial consigue ese dinero. Los cursos de formación. Porque el Ayuntamiento ya no puede colocar gente, hoy menos, porque tenemos la oferta de empleo público paralizada. Hay una restricción en ese aspecto y habrá incluso recortes ahí también. Por lo único que tiene un Ayuntamiento es la formación y la orientación. Bueno, pues con la formación resulta que los cursos de formación se pararon en toda Andalucía en el mes de abril del año 2011, donde hubo un gran movimiento. Y desde entonces hay mucho en cola de espera con un montón de solicitudes que no se reactivan, que no se reactivan. Cursos de formación para personas desempleadas. Paralizados. Y luego está el programa Andalucía Orienta. Me decía a mí una persona, dice, dice, juez, me han contado que ha llegado Pepe Roble a la oficina de Oriente y lo ha cogido todos los hechos a la calle. Esa es, claro, la leyenda urbana. Y no es así. Simplemente que es un señor que en las pruebas selectivas para Andalucía Orienta no salió, no salió, puso un recurso contencioso y resulta que lo ha ganado. Lo ha ganado y ha declarado el Tribunal de lo Contencioso nulo todo el proceso selectivo. Y por una razón, porque a la entrevista se le dan 60% de puntuación y a los méritos al 40%. Claro, esto rompe los principios de capacidad, mérito y objetividad. Que una entrevista valga casi todo. Pues por eso han anulado ese proceso. Bueno, pues esas bases de selección son bases que vienen desde Sevilla ya hechas. Y los ayuntamientos que quieren seleccionar para el programa Orienta, para agentes locales de empleo y desarrollo o quieren seleccionar, tienen que tragarse esas bases. Y si ahora pasa esto, el ayuntamiento tiene que devolver el dinero, pero tiene que pagarle a los trabajadores que seleccionó que no tienen culpa de la legalidad. Con lo cual también ya no puede volver a solicitar el Andalucía Orienta. O sea, que el ayuntamiento... ¿Qué pueden hacer los demás por el ayuntamiento de Ubeda? ¿Qué pueden decir? Si lo que están haciendo es quitar y quitar y quitar y poner un palo en la bicicleta. Pues no pueden decir nada. En la rueda. En la rueda de la bicicleta. No pueden decir nada. Tienen que callarse. Y eso no es querer al pueblo de Ubeda. Eso no es querer al pueblo de Ubeda. Bien. Pues Fonta ve algún tipo de maquinación para perjudicar al ayuntamiento gobernado, en este caso, por el Partido Popular. Paco Bienma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y tú cómo estás viendo esta campaña? Yo la campaña la estoy viendo totalmente descafeinada. Totalmente. O sea, ya lo he dicho aquí otras veces, no tenemos políticos de talla. El político que se presenta aquí a las elecciones es un político totalmente amortizado. Son políticos que vienen de vuelta. No enganchan a la gente. Tenga las ideas que tenga. Y por lo tanto, tengo lo mismo para Grignan que para Arenas. Para Arenas más. Que al final, como no consiga ser presidente de Andalucía, yo no sé dónde lo van a poner. Yo creo que allí en el Cristo de Mediraceli de Madrid para limpiar el pie de Herbes a mano. Porque es que ya no sé dónde lo van a meter a este hombre. Totalmente descafeinada. No tienen poder de convocatoria ninguna. O sea, no son capaces de llenar la sala de Julio Corzo. No tienen valor a convocar un debate, o sea, un meeting en la sala grande que caben 500 personas, cuando antes se llenaban plazas de toros, tanto un partido como otro. O sea, la gente está hasta la nariz de estos políticos. Y estamos esperando que venga una sabia nueva a ver si esto se puede reorganizar. Con respecto a las infraestructuras, pues otra vez lo vamos a decir. Yo se lo digo a Fontas que es secretario de un ayuntamiento. Cuando se va a dar cuenta, el señor Fontas, de que estamos en quiebra. Olvídate de Andalucía Orienta y olvídate de la escuela de talleres y olvídate de todo, que no es partidismo político. Que es que no nos ha intervenido porque nos llevamos por delante a los dos bancos franceses y a los dos bancos alemanes. Si a nosotros no intervienen, el DEU van, el BNP Paripas, esos se van con nosotros de paseo y por eso no nos intervienen, porque no tienen nariz a intervenirnos. Pero somos un país intervenido y hay que salir del pozo. O sea, dejaros ya de dinero, dinero. No hay dinero para nada. No hay dinero ni para carreteras ni para... Y van a haber muchísimos más recortes. Quiere decirse... Pero entra quien entre. Entra quien entre. Y bueno, siempre un partido de izquierda mira más a los... No, no, no me río, no. O sea, yo no he visto todavía que un partido de izquierda toque la educación. Ni toque la sanidad. Ahora, un partido de derecha, su mayor alegría es privatizar todos los hospitales. Que en el camino nos vemos y a rentabilidad vamos. Sí, sí, no me muevas la cabeza, Antonio, que tú de eso sabes a lo mejor un poco. Claro que sabes. O sea, ¿y lo del copago? ¿Qué quieren del copago? Yo veo 44 años pagando el 40% de la medicina. ¿Más copago quieren? ¿Más copago quieren? Y el que tenga una enfermedad a terminar, ¿cómo hace? Si necesita 20 recetas, ¿cómo va a pagar ese hombre 20 euros los días que necesita la receta? Si ese hombre gana 450 euros al mes. Pero está loco... Claro, tenemos de ministro al señor Montoro, que es el melón más grande que te puedas imaginar de ministro, porque ya no lo ha demostrado una vez. Y a Jaén la quiere con locura, el señor Montoro. Y luego tenemos a Lumbreras de De Guindo, que cuando quiebra Lehmann Brote, es uno de los ejecutivos más alto y viene a España ahora a darnos lecciones. Y luego lo bien que se lleva en el Parlamento Europeo haciendo la pelota y arrastrándose. Por favor. ¿Qué clase de político? No, no, no me mira así, que lo estamos viendo en los telediarios. Un político, tú te caes un político, puede llegar al Parlamento Europeo y echarle la mano al cuello. Pues claro, si la mano al cuello la tenemos todos. Que ya te diré, la tenemos al cuello. Es que lo quiere con locura. Y te lo digo una cosa. Ojalá, ojalá, se le dé la vuelta a la tortilla. Que es una elección que le daremos... No, pero no, espérate que termine, no te rías. Que pierda el Partido Popular. La vuelta a la tortilla de los pronósticos y de las encuestas. Efectivamente, ojalá, más vale lo malo conocido que lo bueno, malo, malísimo por conocer. Porque todos conocemos al señor Arena y todos conocemos cómo funciona la derecha, por decirlo, llanamente en este país. Cómo funciona. Te va a responder Antonio Martínez Espejo inmediatamente. Buenas tardes, amigo. Estás en un error, Paco. La izquierda nunca ha tocado educación y la izquierda nunca ha tocado sanidad. Nunca. Bien. Presupuesto de la Junta de Andalucía del año 2011. Servicio Andaluz de Salud. Más de un 10% de rebaja. Más de un millón 600.000 euros que se quitan a sanidad. Junta de Andalucía, presupuesto 2011, el último que había aprobado. Y que es un millón 600. No, mil 600 millones de... Es que has dicho un millón 600. Perdón, pues ya lo sabes. De 8 mil, de 9 mil 739 millones a 8 mil 611 en sanidad. Y no será que los médicos ganáis más de la cuenta. Perdóname, no, déjame acabar. Por lo poco que trabajamos. Ahora te lo explico, ahora te lo explico. En educación, que tampoco toca a la izquierda la educación. De 7.337 millones de euros a 6.367 millones de euros. Eso es el Partido Socialista en la Junta de Andalucía que nunca toca la sanidad, que nunca toca la educación. Mira, Paco, la demagogia puede estar muy bien en los bares, pero la gente es que ya está cansada. No está cansada. Está cansada de lo mismo. No, está cansada y prueba de ello es que, lo que tú dices, parece unas elecciones que no tienen salsa. Se ha dicho lo que se tiene que decir. Problema diferente es que se presten los oídos a lo que se quiera prestar los oídos. ¿Entiendes? En la provincia de Jaén sí hay datos objetivos y prometidos en infraestructura. Está la autovía, la A33, está el hospital provincial. ¿Tú has visto los presupuestos del Estado? La ciudad sanitaria. ¿Has visto los presupuestos del Estado? ¿Lo has visto tú ya? Perdóname, no han salido, pero te digo que van. Ah, ¿lo has visto ya? Te digo que van, punto. No, no, no. No necesitas saber tanto. Y van también otras infraestructuras, como por ejemplo la terminación de la vía ferroviaria. Cuatro años para que eso esté funcionando. Son fundamentales para la provincia de Jaén. Pero voy a tomar nota. Pero voy a tomar. No, no, no. Si las notas, si la gente ya es que no necesitan ni notas. Si es que esto es que se está viendo. Y como se está viendo y se está deseando un cambio real, un cambio real son que los 30 años que llevamos con los que prometían, no nos olvidemos, que Andalucía iba a ser la California de Europa, hoy está con una tasa de paro terrorífica, con una corrupción que cada día que amanece algo sale. No, la misma que tiene el partido popular en Murcia y en Valencia. Esos son demagogias baratas que no se pueden demostrar. No, que no se pueden demostrar. ¿Entiendes? Que no se pueden demostrar. Que no existen. Que no existen. Que están todavía algunas suyúdices y que no han salido de la misa la mitad. Y el Andaluc, lógicamente... En el tema de Yaume Amata ha salido sentencia. Sí, sí, y condenado. Mañana a la cárcel de Yaume Amata. Bueno, el segundo ministro del Partido Popular. Y espérate que no salpique a la alcaldesa de Valencia y al señor don Eduardo Zaplana. Vamos a hacer un poquito firme esto. Sí, nada, por favor. Estamos hablando del tipo de campaña. Yo quiero que el tipo de campaña no es ni más ni menos que la habitual, pero que sí es verdad que el ciudadano está muy lejano de acercarse a la propaganda como en otras tiempas. El problema es que se aproxime al 40% de abstención. Y por qué, porque se han visto... No, yo creo que no va a haber... 40% de abstención. Sí, pero no creo que haya tanta abstención. Bueno, se está hablando de un 30% de abstención. Y no va a haber tanta abstención a pesar de las cosas raras que están apareciendo. Más del 30%, como por ejemplo... Por ejemplo, las papeletas. Esto es lo que se está recibiendo en los domicilios. No lo hacen los partidos de Númeda, sino que viene desde otros lares. De la Junta de Andalucía, dilo. Sí, es que no estoy seguro. Pero a lo que sí puedo decir es que se están viendo dos sobres diferenciados que se reciben en las casas. Uno que pone, elecciones al Parlamento de Andalucía, y otro que pone, elecciones al Parlamento de Andalucía 2012. ¿Y cuál es la diferencia del continente abismo? Pues la diferencia en lo que ha llegado a mi casa. En lo que ha llegado aquí. Las del 2012, una es del PSOE y otra es de Izquierda Unida. Y esta es la del PP. Pero claro, los sobres es indiferente. Yo he consultado a la Secretaría de la Junta Electoral y se me ha dicho... Que es indiferente el tipo de sobre. Efectivamente. Que da lo mismo uno que otro. Lo que importa es esto. Si queremos cambiar a Andalucía, esto es lo que hay que echar en el sobre. Con indiferencia al sobre que sea. Ahí está el speech share. Esto solamente sirve... También pueden votar a este. Sí, sí, sí. Esto sirve solamente para aquí. O a este. Ahí está. Sí, pero el que vale es este. No, no, a ver. Para el cambio, perdón. Para el cambio, ante la Junta Electoral. Claro. Pues ya lo saben, ya lo saben que hay... Y que no haya preocupación. Que lo importante es el voto. Hay un pequeño problema con esto de que uno lleve el año y el otro no lleve el año. Sí, sí. Pero la tendencia... En cualquier caso... No sé por qué. Eso es que sorpresa del 2008. Porque para que no cambie nada, es decir, sigamos como estamos, ya saben quiénes iban aquí adentro. Se las va a ahorrar. Una cosa es el continente y otra el contenido, porque con un sobre que ponga 2012 usted puede... Los sobres no sirven para nada. La candidatura que le venga en ganas. Que le venga en ganas. Que le venga en ganas. Salvador González. En un sobre. Ya lo sé. Bien hallado. En un sobre blanco de correr. Gracias, gracias. Bien hallado. ¿Cómo estás viendo tú todo esto? Buenas tardes. Pues, vamos a ver. Yo lo estoy viendo también muy descafinadito. La verdad que es que no es que ahora no sean capaces de llenar, Paco. Ya hace varias lecciones que tampoco son capaces de llenarlas. Es que si tú te fijas, no ha cambiado nada. No se atreven. No ha cambiado nada las campañas electorales, salvo la nuestra, que fue distinta, diferente. Sí, ¿no? Y si lo usamos un poco, en la local sí fue el único. Pero por lo demás, no, es muy complicado llenar la gente. Es muy complicado. Yo, lo de las papeletas, Antonio, muy bien que la haya sacado y que diga que no hay ningún problema. Porque está en la calle, está en la calle, pero que no pasa nada con la papeleta. Con eso no pasa absolutamente nada. Se aprueban las dos y hasta eso se lleva la Junta Lettera. Y se aprueban las dos, que es la mejor forma de que no beneficia a uno ni perjudica a la otra. Si eso se hace, como hizo el PP allí. No, no lo hace el PP. En llevar al Tribunal Constitucional el Estatuto de Cataluña y luego se obtiene en el copago. Bueno, yo en Cataluña no sé lo que están haciendo. Lo que sí te puedo decir es que lo del tema de la movilización... ¿Cómo hablaba la embajada fuera de... ¿Qué iba a tu niño? Venga, movilización. Todo el tema de movilización ha vuelto... Desde que se movilice el PSOE, que la gente va a votar a la izquierda, ya se están encargando ellos de movilizarla. Han vuelto lo mismo, que te van a quitar el P... Que te van a pagar la vecina, que te van a quitar la paquilla. Ya están ahí con el rule de cada cuatro años. Que te van a quitar la España negra, que viene, que viene. Que va a haber reforma laboral. Siempre es lo mismo. El Doberma está en Asturias. Y los de las carreteras... También te voy a decir una cosa de Asturias. Al final lo voy a decir. Es que le han dado cuartos al pegoñero. Cuando te hacen la reforma laboral y es así de profunda... Claro, dicen lo del PERI y tal, y la gente, alguno... Y lo de las carreteras, qué casualidad. Qué casualidad. Está diciendo que si no va a haber, porque no va a haber dinero. Yo me imagino que dinero no va a haber para nadie. Pero qué casualidad que la única... O sea, en Jaén, se recortaron en varios sitios de esta España, ¿no? Pero qué casualidad que en Andalucía se cepillaron a todas las que estaba haciendo en Jaén. A todas. Y otra más en no sé qué provincia de Andalucía. De toda Andalucía. Se la han cargado. Se la cepillaron. Se la pararon todas. Lo que pasa es que... No, no, si sé yo explicarlo. Si yo no te iba a explicar nada. Hablo del gobierno del PSOE, que a todo el mundo lo acordamos. Pero la gente salió a la calle. Y entonces dijeron, bueno, pues todo el día está claro, te quita el pan. Y tú después, si te dejan sin pan, una migaja con eso te vale. Y eso fue con lo que les callaron la boca. Es que se nos olviden las cosas. Que no se nos olviden. Y a lo local... Bueno, voy a terminar antes con lo de fuera. Sí. Yo creo que va a ocurrir... Lo que va a ocurrir es porque también ahí eleccioné en Asturias. Sí. Exacto, son los dos sitios donde hay. Yo creo que va a ocurrir en los dos sitios lo mismo. Que no va a gobernar es que va a ganar. Creo que va a ocurrir eso. Creo que va a ocurrir eso. Vale. Lo esperamos. Y en lo local decirte, pues... Y aquí, de luego, de UBDA no se está hablando absolutamente nada. Muy poquito. O sea, aquí, como si nosotros no estuviéramos en andar los días, no aparecemos presupuestos, no aparecemos proyectos, no aparecemos en ningún sitio. O sea, aquí en UBDA no hay que hacer nada. El tema de las pancartas fue eso muy simple. Es muy sencillo. Yo no voy a poner a favor de nadie. Pero si tú presentas en tiempo y forma un escrito solicitando, oiga, voy a poner las pancartas 17, como este que está aquí delante lo hizo en su día, 11 pancartas en la calle tal, con esquina tal, número tal, en la calle tal, con esquina tal, llega allí y te la aprueba. Y te la aprueba. Salvo que haya otro y coincida, no te pones de acuerdo. Dice, bueno, pues tú, siete números más arriba y yo siete números, como ocurrió después en su caso. Y no hubo ningún problema. Pero claro, cuando tú lo haces las cosas en tiempo y forma, es que es como hay que hacer nada. Como hay que hacerlas. Cuando se va por libre, no. Eso fue lo que ocurrió en su día y no hubo ningún problema. Lo que ocurrió ahora es que no se ha solicitado eso. Y lo de los caramelos. Ni en tiempo ni en forma. Estoy totalmente en contra del tema de los caramelos. Que no se repartan caramelos. No se deben repartir caramelos porque los niños son niños. Y los niños cogen cualquier cosa y estamos de acuerdo. Incluido un caramelo del PSOE. Sí, no, pero si yo no lo digo porque sea del PSOE. De verdad, de verdad que no lo digo porque sea del PSOE. Eso fue un inconsciente que hizo eso y lo hizo y ya está. Con buena voluntad parece ser. Hombre, por supuesto. Porque a los niños no nos gustan. Hombre, está claro. Exactamente. Pero claro, por otro lado también se llena el bolsillo y va a la casa. Y veamos lo que pasa luego en la casa. Se puede molestar y a los profesores llamarle la atención el padre del alumno. Por eso me imagino que el director actúo como actúo, que estuvo muy bien actuado. Y lo de Andalucía Orienta. Solo dos puntualizaciones. No denunció un hombre, fue una mujer. Y no fue por ese tema. Fue porque uno de los miembros del jurado no debería estar presente para volar. Ya se escargó todo el tema, ¿no? Ya se dio todo el tema. Eso fue así. Luis Juan, muy buenas. Pues bueno, yo quería quitarle la inquietud inicial con la que hemos empezado el debate. A Paco, que se preocupaba de un posible abatimiento del electorado de derecha pensando que... No, si lo tenemos en la mesa, o sea, la derecha unida jamás será vencida. O sea, que vemos que resueltan las cuitas municipales, estamos... En lo sustancial están de acuerdo. Antonio además maneja muy bien las técnicas. El único de los presentes es que tiene su altura para mirar a la cámara. Los demás son más tímidos y... La torpeza no está reñida con la ideología, ¿eh? No, 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 cierto. No, eso es un curso... No, pero siempre se ha dicho en este país que la derecha es más lecha que la izquierda. Por algo será hijo mío. Sí, ya está, pues por eso va... Como decía el patriarca, el patriarca fraga, son todos... Lógico que compen todos los puestos de tal... Venga, vamos a escuchar a Luis. No, iba a decir que, bueno, que la campaña, sí, no tiene mayor debate, los actos son minoritarios. Mañana oía, según llegaba la emisora, tenemos la visita del ministro, que también era un ministro... Arias Cañete. ...salvífico, que cuando él entrara ya se usó la presencia. Ya está. La presencia de Rajoy iba a hacer un impacto tal que en la Comisión Agrícola de la Comunidad Europea se iba a notar. Sí, se ve la política que se sigue, pues la que sigue el sistema, externalizan. ¿Qué externalizan? Aparte de fábricas, externalizan el tomate. ¿Dónde? En Marruecos. En un sitio donde el jornal, en vez de a 40 euros, es a 15. Perfecto. Te lo llevas allí y ya está. Entonces, ¿qué le puede contar a los agricultores de cultivo ojo plástico de Almería o de Murcia? Bueno, pues que intentará salvar las subvenciones y ya está. Aquí vendrá a decirle algo, para decirle a los agricultores de nuestros mañanas, pero bueno, para ese acto no hace falta. Luego un campo de supo. Pero que la norma europea la ha aportado y la ha aprobado el PSOE. Claro, sí. No, pero la mayoría en la... El PSOE jamás ha estado a defender el interés español en ese terreno. Vamos a dejar que concluya. Ya, ya, ya. Pero que ven que se ajuste a la realidad, por favor. Bueno, bueno, sí, si la realidad es, no sé, este repertorio que vemos, pues sí, van a tomarse... Yo soy del convencimiento que el señor Arenas la noche del 25 va a tener una erección de la ceja izquierda de satisfacción porque se va a materializar su meta, que es poner la pica en Flandes. Es, por fin, que ganará lo más lógico. Santelmo. Con materia monográfica teniendo a sus especialistas. Es decir, un señor Sanz que te ha dicho, tú solo hablas de la corrupción de los aéreas. Solo, única y exclusivamente. Es lo más palpable. Si el tema, sí, sí, es muy palpable, pero si el tema Mata, en cuanto al ritual, si el tema Mata sale hoy, como salió el no culpable de eso, hubiera salido... No, 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 el tema Mata no significa nada en Andalucía. Hubiera salido... Sí, sí, claro que no. Lo aéreas creo que sí. Sí, sí, tienen que ver, sí. O no. Sí, tienen. Pero la señora Cospedal, si le hubiera salido asuelto el señor Matas hoy, hubiera salido diciendo ya... Bueno, 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 bueno. ¿Quién hubiera ya salvado esa imagen? Son futuriples, hombre. Esa imagen no, 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 no organizes, en tutopía, las consecuencias... Respeta, respeta, respeta que te lo vienes. Pero que hablas de realismo, de verdad que te lo vienes, no te ha interrumpido. Javier Arena visita, va por sitio y le dicen lo que debe su asesor, si realmente las campañas funcionan así. Para eso están, hombre, si las campañas están de mucho tiempo. Entonces, cuando va a un sitio como Bailén, pues hace demagogia, dice aquí qué es lo que se lleva, le dice un ladrillo. Primero tiene que preguntar, que acá es un ladrillo, porque no sé si lo sabe con certeza. Lo digo por su tema profesional, que no está muy vinculado. Salvo la inteligencia de la loma, no sé. Digo la demagogia de decir, otro vino aquí y dijo que el ladrillo no era la alternativa. No, como alternativa de crecimiento se ha agotado. Ahora, si vamos a echar carnaza con eso, incluso en lo local, pues convocando una bolsa de empleo, es decir, bueno, ¿qué sentido tiene convocar una bolsa? Sí, ya me acabo, ya está. Uno de los que vendrán los recortes. No hay tiempo para nada más. Hasta aquí hemos llegado. Espero que el próximo presidente de la Junta de Andalucía tenga la firmeza y la autoridad que yo demuestro en este final de Pasa Cali. Gracias, señores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!